Miren, cuando los vemos más de lejos van a otra de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recuerden que hay varias. Cuando vemos los aviones más cerca van obviamente hacia la derecha. En este caso va hacia la izquierda. Supongo que va a otra. Voy a investigar bien cuál, porque a veces por eso se ven más chiquitos. Y se ven más grandes, dependiendo de la pista hacia dónde se dirijan. No sé si me di a entender. Si me di a entender, coméntamelo, ¿vale? Cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego.